Amigos, estamos a altura de lo que será la programación del hipódromo de Laurel Park tenemos ocho competencias en el programa y la primera valida será en la tercera competencia el día de hoy, jueves, abrimos la semana con ocho competencias, como les dije, así que vamos a ver primero que nada el ticket del Early Pick 5 ahí lo pueden ver en pantalla por 40 con 50 milíneas será en la quinta competencia el número 5 Shirley Candy del estadio del venezolano Ricardo Dandero va a ser quien defenda todos los tickets vamos a ver entonces el ticket del Pick 6 de Pedro Cacela ahí lo pueden ver en pantalla vamos a ver entonces mi ticket y vamos directamente a lo que será la primera valida, un men's special way por 40 mil dólares, es la tercera competencia del programa para mí una de las carreras más complicadas muchos debutantes, yo les recomiendo multiplicar tengo una fórmula de hasta cuatro ejemplares, me gusta muchísimo Alpha Cuid, el estadio del S.O.E. con la conducción de Joan Rosado, viene a llegar tercero en el mismo lote que enfrenta el día de hoy su jockey lo conoce bastante bien así que vamos a ver qué tal lo hace pasamos a la cuarta competencia del programa es un allowance por 42 mil dólares condicionado para ganadores de uno aquí empieza el Early Pick 5 de la tarde que lo van a poder ver en pantalla es el ticket de Pedro Cacela en esta competencia también multipliqué tengo una fórmula de tres me gusta muchísimo Mischief Lady el estadio de Phil Fenoman con la conducción de Víctor Rosales el webinar por completo esa última competencia baja ahora a un lote muchísimo más cómodo y es un experto tanto en la distancia como en la pista pasamos entonces a la quinta competencia del programa un claiming por 5 mil dólares para Yeguas acá empieza el Early Pick 4 de la tarde por 13.50 y lo van a ver entonces en pantalla acá corre la línea de Ypica TV se va a tratar del número 5 Shirley Shirley del estadio de Ricardo Ángelo con la conducción de Jovian Toledo viene una racha ganadora importante tres victorias consecutivas un experto corriendo en la distancia en la pista baja ahora a un lote más cómodo además su joven lo conoce a la perfección yo creo que de seguir la racha ganadora debería estar decidiendo para mí Shirley Shirley será lo más fijo de hoy en el hipódromo de Laurel Park pasamos entonces a lo que será la séptima competencia del programa un acclaiming por 50 mil dólares condicionado para ganadores de tres me gusta muchísimo Tapit Cat es el mejor pedigree de la competencia 100% de efectividad tanto en la distancia como en la pista y viene de ganar su última competencia es el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy la octava competencia va a ser un claiming por 16 mil dólares en distancia de 5 furlones y medio en esta competencia me gustan tres ejemplares voy a abrir con el número uno Bull Track del establo de Hamilton Smith con la conducción de Troy McCarthy lo voy a eliminar por completo esta última competencia viene a enfrentarse contra mejores baja el lote y debería estar decidiendo usted es un hijo de Cántaros lo acompañé también con Shirley Island del establo de Ed Salman con la conducción de Jorge Ruiz Jorge Ruiz la conoce a la perfección que viene a enfrentarse contra mejores va de 6-4 en la grama de Laurel Park y 100% efectiva cuando ocurre Live Stats entonces amigos este fue el show de pronóstico para el hipódromo de Laurel Park vamos entonces a lo que será vamos entonces a ver los tickets en pantalla vamos a empezar con el Early Pick 5 que se trata de ahí lo pueden ver en pantalla por 40.50 mi línea será en la quinta competencia el número 5 vamos a ver los tickets del Rainbow Six el ticket de Pedro Cacela y ahora mi ticket comenzando en la tercera competencia vamos a ver el ticket del Early Pick 5 y ahora el ticket del Early Pick 4 por 13.50 y mi línea el número 5 Shirley entonces amigos este fue el pronóstico para el hipódromo de Laurel Park recuerden que tenemos 8 competencias en el programa y 9 en el hipódromo de Goldstein Park así que vamos a más y ya venimos con más de Ipica TV de la primera competencia y ya venimos con más en el pez